Esa es la cosa Hola, esa gente que necesita la gente que está por ahí ¡Oye! Hola, gente que necesita la de Cuba ¿Cómo está la gente de Cuba? Hola, gente que necesita la de Barcelona Hola, gente de Madrid De Francia, es muy raro Venga, ahorita la gente lo veo, no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!